Es bastante interesante ver las diferentes conductas sociales que se llevan a cabo en la sociedad, en donde si algo pasa de moda, esa cosa que pasó de moda, se deja intacta, para pasar a otra moda diferente. Pero en el internet, no se por qué, hay un patrón diferente. En la sociedad se pone de moda algo, y en el internet, se pone de moda criticar eso algo que está de moda en la sociedad, luego se pone de moda decir algo que no se es para darle más contra eso que está de moda en la sociedad, luego salen los trolls, luego salen los reflexivos, y luego salen los que critican con bastantes fundamentos a eso que está de moda en el internet, de decir algo que se es no más porque está de moda decir que se es algo, y finalizamos con un último resultado, todo eso combinado, pero esta vez generalizando, pues bien, tenemos a los pubertos retrasados que gustan del ciberpene, al andar creyéndoselos muy graciositos criticando cosas que ya hace 4 años se criticaban, con un gran efecto en aquel tiempo, por supuesto, pero no se si se dieron cuenta de algo viendo este vídeo, y es de que hablamos de dos redes sociales muy diferentes entre sí, Youtube y Facebook. En Youtube, aunque siga habiendo putas ansiosos de atención, son una minoría, y se ha adoptado últimamente a trollear a usuarios en específico, o a recurrir a la sátira que suele dar risa, pero siempre habrá el fanboy que se lo tome muy a pecho, pero eso ya es harina de otro costal. Y en Facebook, hay un patrón diferente, aunque haya uno que otra página que use temas gastados, se recurre bastante a la sátira para sacar provecho de esos temas gastados, habilidad que pocos usuarios tienen, me explico. No sé si han notado que últimamente se ha puesto como un ideal de hierro el criticar a cierto tipo de gente, en especial a gente como los bisexuales por moda, hipsters, veganos a veces, ateos, otakus y metaleros, y el creciente cáncer de pubertos polémicos que creen que son originales y graciosos, que por más que unos intentos de un iPro le los critique, nunca van a desaparecer, mientras siga vigente esta moda de ser hater. Y sí, también incluyó a los anti-bronis, me empecé a avergonzar de mí mismo, al ver que gastaba tiempo al intentar hacerle ver lo que para mí era la realidad a otra gente, aunque los bromis de las redes sociales cada día que pasa se vuelven más mierda, su contraparte, los que los critican, se han vuelto un tumor que gusta de difamar a cierto tipo de gente, o sea, usuarios pendejos, ridículos y por sobre todo, expuestos a cualquier administrador que se ría en sus caras sacándole un par de foto capturas, aunque gracias a Dios, los chistes gastados de vírgenes y gordos y quien sabe que mamadas, en las manos correctas, llegan a divertir o a dar risa, claro, utilizando lo que ya mencioné como mil veces anteriormente, la sáctira. Bueno, aunque he de admitir algo, uno de los grupos de haters que más merece mi desprecio y mis burlas, son a los autoproclamados antiotacus de la red, quienes desesperados por tener la razón, se encierran en una burbujita color verde vomitada, donde si los críticas estás con el ano en llamas, o en palabras de ellos, arena en la vagina, y claro, no se cansan de usar siempre sus chistes sin gracia ni originalidad, pero antes de proseguir, empezaré la división de este vídeo, aunque me concentraré más en este grupo de autoproclamados maricas, así es, autoproclamados, ya que los otros dos grupos de haters masivos son un poco menos mierda, aunque guardan cierto parentesco con la moda anti-otaku. Pero bueno, ya comencemos. Si bien, solo me he peleado con una página anti-otaku de lo que va de la moda, me asombré al ver la increíble soberbia que poseían y el disque claro hecho de que si los críticas eres un otaku, a bien sabiendas que ellos se quejan de los otakus que creen que todos los anti son o achiturros believers, quien sabe que mamadas mas, pero claro, como a este grupo de haters les gusta generalizar, yo haré lo mismo, de hecho, creo firmemente en que si perteneces a varias páginas posers polémicas de anti-otakus, y disfrutas su material seriamente, es usted un poser. De hecho, es curioso ver como es que los anti-otakus de la red creen hacer el bien criticando una moda, y por obvias razones escudarse detrás de que los otakus son mierda porque son una moda, es irónico, porque tirarle mierda a los otakus y a su amado alme es una moda, entonces los dos son mierda a final de cuentas, ¿no? Y si, estoy informado y obviamente me he dado cuenta que en facebook gustan de ser anti-todo, pero no a tal punto de que una comunidad de haters razonables entre comillas se llenen de pubertos posers buscando aceptación e intentando no ser puteados. Pues, técnicamente, ese es el caso de la mayoría de usuarios proclamados anti-otakus, que gustan de decir lo mismo para intentar trolear, aunque deben trolear a un completo ni ufak para completar su propósito en lo que a mi concierne. En fin, si me conoces bien, pero no solo bien, sino muy bien, sabrás que yo ya después de unas cuantas reflexiones muy filosóficas, me di cuenta de algo de parentesco entre nuestros queridos haters de la red, no incluyó mucho a los anti-bronis, ya que los bronis son un grupo relativamente nuevo, y por consiguiente, hay muy pocos haters del tipo que voy a explicar a continuación, técnicamente los haters ya de plano malos y tontos, muy tontos, son poseros por creérselos muy trolls en cuanto a este tema, aunque actualmente sigue siendo relativamente fácil trolear bronis, lo que me molesta de los actuales haters del fandom es su soberbia y sus estúpidos aires de superioridad, pero en si, ese detalle existe en todos los grupos de haters llenos de cyber bad boys actualmente, o sea, su soberbia, y sus aires de superioridad. Pero en si, si tengo algo medianamente importante que decir de los anti-otakus, es que ni actualizado estoy en cuanto a este grupito de homosexuales, pero si criticaré a un grupo de haters, será a los anti-metaleros. Verán mis amados espectadores, yo no creo que esta disque comunidad sea mierda total, pero algo que me he fijado en los haters que personalmente considero medianamente aceptables o hasta incluso admirables empiezan a odiarse entre ellos tras desarrollar neuronas, de hecho, por ahora, la única página de esta corriente que me agrada es me cago en solo metaleros, y no negaré que se envían sus pendejadas creyéndose cultos y demás mamadas de alguien hambriento de pito por la oreja, pero dentro de esta pseudo comunidad de gente, es donde se mandan también varias de las lógicas más tontas dentro de esta moda de ser anti-todo. Como por ejemplo, veo un montón de gente que se queja de varias publicaciones de varias páginas disque metaleras, alabando, apreciando o cualquier palabra que ustedes quieran usar para definir alabanza, algo menos explícito mis pequeños, a varios músicos que varios pubertilios idiotas realmente hambrientos de pene y obviamente faltos de cerebro tachan de sobrevalorados, y lo más tonto del tema, es que dicen que están sobrevalorados como si fuera un punto negativo, jajajaja, carajo, me urge hacer un vídeo hablando de este tema, pero bueno, sigamos, pero si vemos que en una publicación alabando a un músico de reggaetón y vienen metaleros a cargar el palo, todos le tiran mierda a los metaleros, y esto otro, es un boleto de ida a otra lógica digna de alguien falto de materia gris. ¿Ustedes recuerdan esos años donde las críticas hacia el modelo actual de posers estaban desgraciadamente floreciendo? Si diré que vivía fondo algo en el tubo durante esos años, diré que fue ese conflicto en donde los metaleros ya estaban empezando a ser difamados. O lo que la gente llamaba posers. Veo que no les he explicado la lógica que les mencioné actualmente, pues déjenme iluminarlos queridos, verán así es esta lógica, si alguien dice que el reggaetón, el timpop o cualquier otro tipo de género odiado en el orbe dice que es mierda, o crítica a esos géneros o crítica a sus fans, y a esa persona le gusta el metal, es un poser. O sea, en pocas palabras una regla para adoptar la etiqueta o incluso el gusto que desgraciadamente nadie ha cuestionado, pues déjenme arruinarles el teatro queridos bebés. Antes que nada, veamos lo que para mí es un poser, y creo que es el significado más lógico de esa palabra, alguien que hace o gusta de algo por moda, ya motivos como que lo hace para encajar o para sentirse bien consigo mismo son externos de la palabra, eso ya depende de las personas que son entre comillas posers. Pero en fin, solo quiero decir algo, ya si alguien critica el gusto de los demás, ¿es un poser de lo que gusta por criticar los gustos de los demás? Pues no veo que cuadre con el perfil de un poser, verán mis pequeños, quieran o no aceptarlo uno es libre de usar la etiqueta que quiera, lo haga o no por moda, eso no le quita el derecho a seguir usándola, y es posiblemente lo que pasa con varios usuarios que recurren a esta falacia lógica. Pero bueno, me salí un poco de tema por lo que veo. Pues bueno, actualmente y desgraciadamente sigue habiendo simios usando esa lógica, o sea de que alguien es poser por criticar los gustos de los demás, y lo que da más lástima aún es que muchos dicen que con solo criticar al reggaeton ya eres un poser, déjenme explicarles, que solo mencionan al reggaeton, que solo ese género es el que no merece críticas de nadie. Y ya fuera de eso encontramos a gente pendeja que defiende a reggaeton en pleno 2013, eso ya la mayoría de las veces actualmente es más que patético y desactualizado. Bueno, la historia de los haters del metal es interesante, antes eran más respetables, cosa que es curiosa, y ahora este grupete de haters se llenó de posers, que interesante, posers criticando a otros posers. Verán, así es la historia de la mayoría de los pubertilios que suelen seguir esta moda, antes mojaban escuchando a Metallica, defendían al metal de los reggaetoneros, después de unos años, empezaron a decir que criticar los gustos de los demás es una tontería y actualmente generalizan, se creen los polémicos y divertidos y lo único que hacen es estar gastando el tiempo intentando ser unos intelectuales, y creo que el tipo de haters más homosexuales en todos los grupos de haters en general son los que se escudan detrás de que ser tal cosa está de moda, cosa muy contradictoria por cierto. Curiosamente se vuelve a repetir un proceso que tomó 5 o 4 años en culminarse, y volvemos al inicio, al inicio de criticar a comunidades enteras y a sus gustos y obviamente generalizar como todos unos retrasados. Y si, generalizar a los grupetes de haters que actualmente navegan por las redes sociales es algo muy fácil, podría decir que todos los grupos de haters y sus miembros autoproclamados son unos soberbios con semen en el cerebro, y eso está más claro que el agua. Bueno, ya no tengo mucho que decir, ya lo de las pseudo-sátiras que se cargan estos homosexuales planeo tratarlo en otro vídeo, porque en serio, en serio que ya no es divertido ver intentos de moderos de metal por doquier, y a esto se le suma a los polémicos haters que en serio eso sí que merecen que les corten el internet hasta que desarrollen materia gris. Bueno, ya hable más a fondo acerca de los entrecomillados inicios de los posers metaleros y demás cosas, porque la verdad les seré sincero, los que creen en esas lógicas lo único que ocasionan en mi persona es que sienta lástima por tales escorias. Ahora, analizaré a uno de los movimientos más homosexuales dentro de este estúpido movimiento de odiar todo lo que está de moda. Así es mis queridos, a los anti-otakus, uno de los peores grupos de haters que desgraciadamente he visto, es una desgracia que haya gente tan estúpida como los que les mencioné anteriormente. Verán, quiero hacerles una pregunta queridos, ¿qué es más genérico, una banda de black metal super underground satánica o una página anti-otaku? Si me lo preguntan no sabría qué decir. Y sí, con decir esto también me refiero a los ya tan gastados chistes de mierda de que cocu esto, de que los otakus esto, esas viñetas tipo Dolan que obviamente son muy mierdas. Pero posiblemente uno de los peores problemas de estas lamentables páginas son los fanboys que se han acarreado con el paso del tiempo, y obviamente cada uno de los administradores de todas esas pocilgas tienen la regla de oro de ser soberbios hasta el infinito y de que todos suben exactamente el mismo contenido una y otra vez y roben contenido de otras páginas que lamentablemente son de la misma calaña, y lo más curioso, es que no dan risa y que no arderá nadie y se nota a kilómetros de distancia que la mayoría de los fans y administradores de cada una de esos hoyos de mierda se hacen los jodedores por pura simple moda, y digo que se nota a kilómetros de distancia, ya que siempre dicen lo mismo y pues obviamente esto está tan claro que la verdad ya me necesito profundizarme en el tema de que todos dicen lo mismo Len. Posiblemente uno de los casos más lamentables de este pseudo movimiento en las redes sociales es la inmensa cantidad de usuarios que recurren a críticas muy gastadas ya, solo para sentirse los importantes, y esto último que les digo es un tanto verídico, y no solo para sentirse los importantes, también hay mucho pendejo por ahí que cree, si, cree, jajajaja, que cree que todo lo que esté de moda automáticamente se vuelve malo, pero bueno, eso ya lo he mencionado como miles de veces antes en el vídeo, la ironía de que los anti otakus se quejen de los otakus por ser moda y ser anti otaku está de moda, pero esa oba contradicción la nota cualquiera que tenga las neuronas trabajando correctamente, jajajaja. Pero bueno, también he notado algo, y es que criticar a los otakus ya estaba desde el pasado, pero ya te podrías dar una idea de lo que les decían, y desde cierta manera los otakus en ese tiempo tenían bien domados a los antis, pero eso no dura por mucho tiempo, de hecho, una cosa muy divertida que está pasando no solo actualmente si desde ya hace tiempo, es que varios usuarios le dicen otakus a otros en modo de ofensa, no sé, pero especialmente en esos casos me suelo reír hasta asfixiarme, es divertido, y eso yo lo hablo. Bueno, si me preguntan, no sé un carajo acerca del pasado de los anti otakus, o si hubo una época donde se metían a forzan a joder gente, eso sería una gran película de submarinos alemanes en la segunda guerra mundial. Y les seré sincero, los haters de los otakus antes solo solían ser satíricos, ahora como una bomba de mariconería les cayó encima y se volvieron más buzzers y más hambrientos de penes, no sé la verdad que pasó con aquellos usuarios satíricos que por lo menos sabían darle un buen uso a los chistes de vírgenes y de que no tienen vida social, pero algo curioso es que no creo que los anti otakus tengan millones de amigos y tengan sexo las 24 horas del día, de hecho, apuesto que su vida es tan mierda como la de la mayoría de los otakus xd. Bueno queridos, bonita manera de volver después de como dos meses de ausencia, se siente bien que después de tan larga ausencia vuelva con un nuevo vídeo, y de hecho, ya poco falta para que finalicemos el año, y yo que esperaba finalizar el año con más de 100 suscriptores pero bueno, veremos si eso pasa en un plazo de 4 meses jajaja. Adiós bebés y no olviden comer frutas y verduras.